Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos una muy pero muy feliz tarde. Los saludamos desde los canales oficiales del Envigado Fútbol Club. Lo que nos convoca hoy es el sorteo del segundo festival de fútbol formativo Cantera de Héroes y Capa. Vamos saludando a toda la gente que se va sumando a través de este Envigo. Mande su saludo, su buena energía. A los participantes del torneo también queremos saber desde dónde nos ven, desde dónde apoyan a cada uno de los talentos. ¿Qué vamos a hacer en esta transmisión? Bueno, vamos a conocer primero cómo se juega este torneo, cada uno de los parámetros y después nos vamos a meter con el sorteo, nos van a explicar. Son 25 equipos que estarán divididos en 5 zonas. El profe Alejandro Edwin, Alejandro Ramírez, el coordinador de nuestras Fuerzas Básicas, nos va a acompañar durante esta transmisión y nos va a ir contando cada uno de esos detalles. Les recordamos nuevamente mandar su buena energía, mandar todos sus voces de aliento para que nosotros tengamos acá toda esa retroalimentación. Como ustedes saben, como vieron el día de ayer en las plataformas oficiales del Envigado Fútbol Club, Kapan empezó a trabajar con la cantera de héroes, con el Envigado Fútbol Club, la empresa italiana de marca deportiva que ha sumado a la familia Naranja y hemos empezado con este primer paso que es el Festival de Fútbol Formativo en su segunda edición. Ellos están como un aliado, están también con un patrocinio técnico para después trabajar en lo que va a ser Dios mediante un patrocinio deportivo para el año 2024. Para no hablar más, para meternos en materia, los dejamos ya con todo el tema de la introducción, pero primero vamos a presentar, venga profe, estamos en vivo a través de los canales, nos acompaña el profe Edwin Alejandro Ramírez, profe bienvenido, ¿cómo están? Muchas gracias Mateo, espero que todo esté muy bien. Bien, profe, contémosle a la gente qué es lo que vamos a tener hoy, contémosle también un poquito, como una especie de introducción de qué es el Festival de Fútbol Formativo en su segunda edición. Vale, muchas gracias Mateo. Dentro del segundo Festival de Fútbol Formativo que organiza Envigado Fútbol Club, la cantera de héroes, tenemos que van a venir 25 equipos de todo el país, están representando a todas nuestras escuelas con convenio, viene una escuela de Cúcuta, viene una escuela también de Ibagué, viene nuestra escuela de Armenia, Cantera Quindío, viene Canteranos Bogotá, viene sumándose también en el Bajo Cauca, Wembley, y las demás escuelas del área metropolitana, como Norestar, como Futuro Antioquia, digamos lo que Bellavista, y nuestra escuela de iniciación también, que va a tener una participación con seis equipos, va nuestro equipo de sub-9, de niños nacidos en el año 2014, y estarán distribuidos en los cinco equipos, en los cinco grupos, perdón Mateo. Probe, cabe acotar ahí que los 25 equipos pertenecen a la provincia naranja, unos son de acá, de la parte interna, y los otros son escuelas con convenio, filiales que tienen equipo. Así es, son siete equipos de acá, de la casa, más los 18 equipos que vienen de afuera, ahí están los 25 equipos Mateo, y que esa es la idea, que disfrutemos de un festival lleno de alegría, lleno de fiestas, lleno de unión, y que toda la familia naranja, pues pueda disfrutar sus instalaciones. Esto Probe, entonces para no hablar más, para ya meternos en materia, lo que la gente quiere ver, ya venimos, para que vengamos con el sorteo, de los 25 equipos, y cómo se jugará este festival de fútbol formativo, Cantera de Héroes y Campos. AguaPool, Fuente de Vida. Tomo leche porque a mí me hace un campeón. Para mí desayuno sin leche no es desayuno. Porque mis recetas quedan muy cremositas. Para mí, si es del campo colombiano, es bueno. Para nosotros, alimentarse bien es una muestra de amor. Para mí, es la forma de sentirme más fuerte. Hay muchos motivos para tomar leche. Para mí, por su excelente calidad, elijo tomar leche colanta. Volanta. Retornamos a esta transmisión a través de los canales oficiales de Vigado Fútbol Club. Estamos con el sorteo del segundo festival de fútbol formativo, Cantera de Héroes y Capa. A continuación, el profe Edwin Alejandro Ramírez va a contar cómo se jugará el torneo, cada uno de los pasos para llegar a lo tan ansiado, que es la final. Y le recordamos también, del 9 al 13 de octubre será aquí en el Polideportivo Sur el campeonato. Profe, lo dejo para que le explique a la gente cómo se jugará el torneo. Gracias, Mateo. Aquí, todo el área de comunicaciones, enviando un saludo especial también a nuestra Junta Directiva, a nuestro presidente, a nuestro director deportivo, que apoyan este evento tan lindo de unión a todas nuestras escuelas con convenio. Entonces, lo que vamos a hacer es a sortear los cinco grupos que tenemos con nuestros 25 equipos. Recordemos que hay siete equipos de la casa, más 18 escuelas con convenio, que vienen de todas las partes del país, que hacen parte de la familia Naranja. Allí la idea es que vamos a jugar desde el lunes 9 de octubre hasta el viernes 13 de octubre. Todos los equipos tendrán mínimo cuatro partidos. La idea es que van a pasar los primeros de cada grupo y se va a desarrollar de la siguiente manera esa fase final después de que desarrollen esa competencia en todos los grupos. El primero del grupo A va contra el primero del grupo D. El primero del grupo C va contra el primero del grupo E. El primero del grupo B va a enfrentar al mejor segundo de todos los grupos. Y de ahí vamos a encontrar la llave A que estará conformada por el ganador de la llave 1 versus el ganador de la llave 2. El ganador de la llave 3 enfrentará al mejor perdedor de todas las llaves. Y allí habrán unas semifinales. Y de allí el mejor ganador, el ganador de cada una de estas llaves, pues ir a la final y los perdedores se enfrentarán por el tercer puesto. Ahí estaba la explicación muy buena, muy acertada del profe Evin Alejandro Ramírez de cómo va a ser el torneo. Les agradecemos nuevamente a todas las personas que se van conectando. Les recordamos dejar sus mensajes, sus buenas vibras, desde dónde nos ven, si hacen parte de una escuela con convenio. Si van a venir aquí al Polideportivo Sur, a quién van a apoyar, qué jugadores les gustan. Para que nosotros tengamos toda esa información y podamos tener esa cercanía que queremos con la familia Naranja. Y ahora sí, después de toda esta introducción, después de todo lo que hemos vivido, nos metemos con lo que ustedes quieren ver, con el sorteo. Muy atentos cada uno de los equipos, la mejor de las suertes. Y ya volvemos con todos los detalles, con cada uno de los grupos y con todo lo que se viene en este festival. Tomo leche porque a mí me ha hecho un campeón. Para mí desayuno sin leche no es desayuno. Porque mis recetas quedan muy cremositas. Para mí, si es del campo colombiano, es bueno. Para nosotros, alimentarse bien es una muestra de amor. Para mí, es la forma de sentirme más fuerte. Hay muchos motivos para tomar leche. Para mí, por su excelente calidad, elijo tomar leche colanta. Familia Naranja, llegamos al momento más esperado de la tarde. Lo que vamos a tener a continuación es el sorteo. Primero, Alejo les va a explicar el tema de las cabezas de serie y después de cómo vamos a ir repartiendo cada uno de los equipos en las zonas. Ya se nos ha sumado Andrea Orrego, que es la coordinadora de la Escuela de Iniciación, para poner los nombres y para que sepamos cada uno de los grupos. Alejo, explicámosle a la gente cómo serán las cabezas de serie. Gracias, Mateo. Bueno, la idea es que los equipos de la casa van a ser las cabezas de serie. En este caso, Escuela de Iniciación B será una de las cabezas de serie. Cantera de Héroes será la segunda cabeza de serie. Envigado Fútbol Club 2013, Escuela Naranja y la Escuela de Iniciación A. La idea es que van a la urna, se van a sacar, se van a sortear para ver en qué grupo quedan las cabezas de serie. Entonces, Alejo, vamos a introducir los nombres de los cinco equipos de la familia Naranja. Andrea va a sacar un nombre, el primero irá al A, el segundo irá al B y así sucesivamente hasta L. Vamos, André. La suerte para uno de los equipos. Envigado FC 2013. Envigado FC 2013 será el cabeza del grupo A. Cabeza de serie, vamos con el segundo cabeza de serie. Es Escuela Naranja. Escuela Naranja, irá al grupo B, otro de nuestros equipos. Escuela Naranja, irá al grupo B, se torció un poquito, pero bueno, ahí está Escuela Naranja en el grupo B. Vamos con el cabeza de serie del grupo C. Escuela de Iniciación A. Escuela de Iniciación A. Recordemos que Escuela de Iniciación tiene varios equipos. El A irá al grupo C. Vamos con el cuarto, André. Cantera de Héroes. Cantera de Héroes será el cabeza de serie del grupo D. Estamos definiendo los cabezas de serie del torneo. Y en el grupo E, el último que queda... Escuela de Iniciación B. Escuela de Iniciación B. El otro equipo de la Escuela de Iniciación será cabeza de serie de la zona E. Repasemos entonces, antes de meternos, Alejo, con el resto de equipos. En el A, el cabeza de serie es Envigado FC 2013. En el B es Escuela Naranja. En el C es Escuela de Iniciación A. En el D es Cantera de Héroes. Y en el E es Escuela de Iniciación B. Ahí están entonces, Alejo, expliquemos ahora los siguientes equipos cómo se repartirán. Los siguientes equipos son todas nuestras escuelas con convenio que hacen parte del país a nivel nacional. Entonces, está ubicado Canteranos de Bogotá, Cantera Cúcuta, Cantera Armenia, Cantera Ibagué. Y la idea es que ellos vengan y nos acompañen este año, en este segundo festival formativo Cantera de Héroes Capaz. Entonces, vamos a introducir esos nombres, Alejo. Recordemos entonces, Alejo, que, por ejemplo, Cantera nos tiene dos equipos. ¿Qué pasa si llega a salir y pueden tener la opción de estar en el mismo grupo? Entonces, ¿qué sucede con estos equipos? La idea es que no queden en el mismo grupo. Por consiguiente, si Cantera nos sale con balota en el grupo A y vuelve y saca balota en el grupo A, la idea es que forme parte del grupo siguiente. ¿Para qué? Para que no jueguen los equipos entre sí. Entonces, vamos a ir sacando el equipo que salga así, sucesivamente, como lo hicimos con las casas de serie. André, vamos con el rival de Envigado FC 2013 en el grupo A. Canteranos A. Canteranos A de Bogotá va al grupo A. Si llega a salir otro Canteranos, sabemos que irá a otro de los grupos, no pueden compartir zona. Ya tenemos dos equipos en el grupo A. Vamos a ver quién comparte el grupo B con Escuela Naranja. Cantera Quindío. Cantera Quindío va al grupo B con Escuela Naranja. Al grupo C, vamos a ver quién será el equipo. Wembley. Wembley. ¿Wembley es de dónde? De Caucasia. De Caucasia. Uno de nuestro equipo de Caucasia va al grupo C con Escuela de Iniciación. A. Al grupo D. Puerto Boyacá. Puerto Boyacá. Estrella de Puerto Boyacá. Estrella de Puerto Boyacá. Es bastante variado en todo el país. Y al grupo E. Canteranos Sierra. Canteranos Sierra. Ahí se aplica lo que veníamos hablando porque Canteranos tiene un equipo en el grupo A y tendrá otro en el E. No se juntan a luego. No se juntan. Entonces, queda uno de Cantera A. No sabemos que no puede quedar ni en el A ni en el E. Debe quedar en el B, en el C o en el D. Correcto. Vamos ahora con los terceros equipos de cada zona. Senderos Paz A. Senderos Paz A va al grupo A. Vamos a ver quién va al grupo B. Cantera Cúcuta. Cantera Cúcuta. Compartirá con Cantera Quindío y con Escuela Naranja el grupo B. Vamos a ver quién va al C. Senderos Paz B. Senderos Paz B. Ahí se aplica lo que decíamos ahora. Irá al grupo C. No se junta con el otro equipo de Senderos Paz que está en el grupo A. Vamos a ver quién va al grupo D. Canteranos B. Canteranos B. Tampoco se junta ni con el A ni con el E. Entonces, va al grupo D. Con Puerto Boyacá y con Cantera de Héroes. Y al grupo E. André. Cifuentes. Cifuentes. Ibagué. Ibagué. De ahí vino Rubio. Nuestra escuela Ibagué y ahí viene César Rubio España. Correcto. Ahí tenemos entonces tres equipos en cada zona. Alejo, expliquemos los que vamos a meter a continuación. Vale. Entonces, ahora vienen todas nuestras escuelas con convenio del Valle de Aburrá y que hacen parte, digamos, de todo este conglomerado de escuelas donde vienen, que haga la redundancia, chicos tan importantes para nuestro mundo profesional colombiano. Entonces, aquí están las escuelas con convenio del Valle de Aburrá. Vamos a meterla, vamos a revuelver un poquito. Ahí está perfectamente revuelto, impresionantemente revuelto. André, vamos con el cuarto equipo del grupo A. Academia Cossack 14. Academia Cossack 14, Alejo. Va al grupo A. Ahí se está ya completando cada una de las zonas. Vamos a ver quién va al grupo B. Futuro Antioquia. Futuro Antioquia. Va al grupo B con cantera Cúcuta, cantera Quindío y escuela Naranja. Al grupo C va... Norestar 14. Norestar 14 va al grupo C. Un abrazo para la gente de Norestar, Alejo. Nuestra escuela con convenio del principio de Valle. Al grupo D. Bellavista. Bellavista irá al grupo D con cantera de héroes Puerto Boyacá y canteranos B. Y al grupo E, para que ya no falte solo conocer uno en cada grupo. Atalanta A. Atalanta A. Va al grupo de Alejo. Atalanta A. Ya tenemos cuatro equipos en cada zona. Ya lo que nos restan son cinco equipos para conocer cada uno de los nombres. Le damos nuevamente la bienvenida si se suman a esta hora o las gracias por seguir aquí conectados. Vamos a conocer y vamos a cerrar los grupos. Ya estamos por conocer cada uno de los grupos ya completos. Pues André, el grupo A se cierra con... Academia Cosa 13. Academia Cosa 13. Ahí hay una. Ahí hay una. Entonces, como tiene dos, ojo, tiene dos escuelas, no puede ir en el mismo grupo. Debe ir en el grupo siguiente como lo aclaramos al inicio. Correcto. Entonces, Academia Cosa 13 completa el grupo B. El que salga a continuación para el grupo A. Norestar 13. Norestar 13 sí puede completar el grupo A. Entonces ya tenemos también el grupo A completo con Norestar 13. Envigado EFC 2013, Canteranos A, Senderos de Paz A, Academia Cosa 14 y Norestar 13. Galaxy FC. En la escuela de Río Negro. Un saludo para la gente de Río Negro. Galaxy FC completa el grupo C. Quedan dos equipos. Mis escuelas. Escuela de Iniciación D. Escuela de Iniciación D va al grupo D. Y tenemos el último equipo que completa los 25 del sorteo. Escuela de Iniciación C. Escuela de Iniciación C. Ahí completa entonces cada uno de los grupos. Vamos a repasarlos. Alejo, muy buen grupo, bastante variados. Así es. Y quedan bien distribuidos. Y muy importante recordar aquí en la transmisión que estas escuelas fueron las que entregaron. La documentación a través del correo donde se entregó planilla, tarjeta de identidad y también se entregó una edad que es de cada uno de los chicos. Entonces digamos lo que de acuerdo a esto es que se realiza el sorteo con las escuelas que ya estaban confirmadas. Repasemos los grupos de Alejo entonces al grupo A. Envigado FC 2013, Canteranos A, Senderos de Paz A, Academia COSAC 14 y Norestar 13. El grupo A. El grupo B tenemos a Escuela Naranja, a Cantera Quindío, a Cantera Cúcuta, a Futuro Antioquia y Academia COSAC 13. Al grupo C vamos con Escuela de Iniciación A, Wembley, Senderos de Paz B, Norestar 14 y Galaxy FC. Al grupo D vamos con Cantera de Héroes, Puerto Boyacá, Canteranos B, Bellavista y Escuela de Iniciación D. Y en el E tenemos a Escuela de Iniciación B, a Canteranos Sierra, a Cifuentes, a Atalanta A y a Escuela de Iniciación C. Ahí están entonces distribuidos los 25 equipos de este torneo que comenzará Alejo del 9 y que terminará el 13. Y que la idea también es recordarle a todos en esta transmisión es que el gran objetivo de esto es el disfrute, que nos podamos aliar como familia naranja, que somos. Y también, ojo con esto, seguir al pie de la letra de las recomendaciones. Recuerden que los padres de familia van a la tribuna del estadio para observar el evento. Y que el ingreso de los chicos a la cancha va a estar delimitado por la puerta 7. Así que esperamos muy buen comportamiento por parte de los padres de familia, de los entrenadores, de que todos nos podamos sumar a esta fiesta de la familia naranja y que sea un evento bonito e inolvidable para todas las personas que nos acompañan. Vamos cerrando así esta transmisión agradeciéndole a André, al propio Alejo, a todos los que estuvieron pendientes a través de nuestros canales oficiales y también a Capa. Les recordamos que Capa empezó a trabajar junto a la familia naranja, que estamos realizando diferentes proyectos, diferentes eventos. Todo esto en pro de tener un patrocinio deportivo para el año 2024. Sigan pendientes de cada uno de los espacios, la idea es tener transmisiones en vivo del festival, la idea es también cubrir cada uno de los partidos, tener las reseñas, tener los pasos, tener cada uno de todos los momentos de esta gran fiesta. También en nuestros canales oficiales, en próximas horas van a encontrar el fixture, van a encontrar también ya las imágenes, van a encontrar ya los grupos para que todos los equipos ya se vayan preparando, vayan conociendo a sus rivales. Entonces, de nuevo, muchas gracias por estar ahí, un abrazo, nos reencontramos en cualquier momento y que tengan un resto de tarde muy amén. Alejo, muchas gracias. Muchas gracias, André. André, muchas gracias. Muchas gracias a todos, que tengan una feliz tarde.